Nuestro lema es Estoy orgulloso de ser mexicano Pero es un don de Dios Y es de tequita ¡Eh cabrón! Una cerveza para manigarse y así alterarse Un poco de sabor amargo, quebrado Hay que olvidar todos los pinches ratos con un poco de desmadre Y todos bien arvados, disfrutando al vecino y a todo el vecindario Hasta ver que abaneste y ya no hay hb hasta que dejes de oír ¡Tompando al machete! ¡No estamos salvados! ¡No estamos salvados! ¡No estamos salvados! ¡No estamos salvados! Unos mexicanos que controlan el machete ¡Mira como sube más! Esta pincha fiesta es pa' todo el personal ¡La raza sigue uniendo vecindarios! Venimos armados, mirando a todos lados Siempre que querramos, haremos a un lado A cualquier mami la que pretenda empañarlo Como al mundo dominado, el mundo te suba El machete sale de mente ¡Mira como sube más! ¡Nuro para arriba que no vaya a bajar! ¡No estamos salvados! ¡No estamos salvados! ¡Andamos armados! Andamos armados, andamos armados Andamos armados, andamos armados Andamos armados, con el micrófono y el ritmo Todo este pinche hermino, el machete controlando todo el escenario Con la llave de la mano y el desmadre organizado Armense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tu quieras Armense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tu quieras Armense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tu quieras Armense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tu quieras Andamos armados, con el micrófono y el ritmo Andamos armados, andamos armados, con el micrófono Y el desmadre organizado, no es solo un rato, es pa' toda la noche Si tu tres valeas rapido, ¿qué te parece? Súbele al volumen, agárrate un sacer a ver a quién te le dure El chimer balazo es al aire más legal Si estás desigando, te dice el que se entro meta Pa' que me detenga no va a ser sencillo Esto es desechado si no, ya vale un grillo Si no vas a unirte ni pa' que te entiendes Hazte a un lado Que ahí te va el machete Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Andamos armados Con el micrófono y el ritmo Todo el pinche ruido El machete controlando todo el escenario Con el pie de la mano y el desmaldojanizado Ármense todos Todos los que puedan ¡Hazlo a tu modo con lo que tu quieras! Ármense todos Todos los que puedan ¡Házlo a tu modo con lo que tu quieras! Ármense todos Todos los que puedan Hazlo a tu modo con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo con lo que tú quieras Hazlo a tu modo con lo que tú quieras